en el vídeo de hoy vamos a contar la primera prueba con el sistema vamos a demostrar una propiedad muy sencilla simplemente vamos a demostrar que si x y z son números reales tales que x igual ahí ahí es igual a z entonces es igual a z así la propiedad transitiva de la igualdad como es la primera me voy a decir que me voy a detener en dos detalles primero las tácticas que se usa fundamentalmente la táctica de reescritura y segundo vamos a ver cómo se puede hacer la prueba utilizando el demostrador para eso pincho en la en el enlace en donde está en la sesión se abre una nueva ventana en la primera línea que está en naranja se ve que se está cargando el sistema y cuando se termina de descargar nos indica que el sistema ya está preparado entonces podemos ocultar la línea o dejarla este es un editor pequeño en donde en la parte izquierda está la edición de el editor y en la parte derecha los resultados que se van a ir obteniendo conforme nos movemos a lo largo de la prueba bien aquí está el enunciado en las cinco primeras líneas y lo primero que tenemos que hacer es que importar la teoría de los números reales que hemos dicho que base vamos a trabajar con tres números reales tiempo en la línea 7 importamos la teoría de los números reales está en el directorio de los datos la teoría real y simplemente la parte básica de la teoría y con esa teoría pues vamos a poner importada vamos a escribir el enunciado bien vamos a comentar distintas demostraciones como dije en el vídeo anterior la primera es simplemente utilizando la escritura bien lo que decía del enunciado cómo vamos a enunciar este teorema bueno pues primero usamos la palabra ejemplo que está en la línea 12 y a continuación escribimos la hipótesis la primera hipótesis que nos dice que x y z son números reales bueno pues aquí hemos escrito la primera hipótesis x y z son números reales si son del tipo r donde r el tipo de los números reales bien o bien si los que veis desde el punto de vista matemático x y z pertenecen a r aquí un detalle de la notación mira que r r de los números reales está escrito en notación matemática como se escribe para escribirlo lo voy a borrar para escribirlo lo que se escribe se escribe como en latin se escribe la barra la r mayúscula y el tabulador bueno pues con eso ya tenemos escrito r igual que r pues se escribe análogamente los números naturales los números enteros y casi la mayoría de los símbolos como se escribe en latin mirad que aquí si observáis le dais al interrogante y os indica bien como se van a ir escribiendo como se escribe el lambda bueno pues la barra como se escribe la estrella hacia atrás pues una barra con el menor y las rayas como se escribe la negación pues una barra con el not bien si queréis ver todos los símbolos le podéis dar a esta lista y aquí tenéis todos los símbolos matemáticos las letras griegas con barra a pues escribe alfa bien la que hemos visto barra r por aquí bueno barra zeta escribe los números enteros barra n los naturales bien voy a hacer épsilon con barra ep sale épsilon aquí tenéis casi todo lo que decíamos antes barra not la negación bien bueno ahí tenéis los todos los símbolos bueno sigo ya hemos escrito la primera hipótesis a continuación qué es lo que tenía que hacer pues lo que tenía que decir es que si x que x y es la primera de las hipótesis x igual a y bueno cómo se escribe esto pues aquí lo he escrito x igual a y y le doy una etiqueta voy a usar h va a ser la etiqueta de esta hipótesis de x igual a y o podéis ver h es una demostración de la igualdad x igual a y y se pueden ver de distintas formas la segunda igual a z pues lo escribo igual a z y también le pongo una etiqueta h prima ya he escrito las tres hipótesis ahora qué tengo que hacer escribí el entonces entonces x igual a z bien el entonces es lo que he escrito aquí los dos puntos x igual a z y a continuación tengo que escribir la demostración del teorema bien para escribir la demostración separar lo que es el enunciado de la de la demostración pues pongo el dos puntos igual me cuento si queréis ver bueno pues ahora lo que tengo que escribir es un término cuyo tipo sea la hipótesis que le he dicho bueno el sistema es síncrono eso que quiere decir pues que conforme me vaya desplazando por el fichero donde está la teoría en la parte derecha irá escribiendo lo que está interpretando mira si yo me muevo voy a ir con el cursor aquí a la línea 10 a la línea 17 aquí lo que está diciendo la línea 17 columna 0 dice bueno pues tengo un objetivo y el objetivo que es fíjate que estas son las tres hipótesis esta es la conclusión y separando la hipótesis de la conclusión el símbolo del teorema bien ese es el objetivo el objetivo es demostrar esto y como lo hacemos si lo miramos desde el punto de vista matemático esta es una demostración muy simple ¿por qué? porque si yo me fijo que h es una igualdad siempre puedo sustituir la parte izquierda la x por la parte derecha por la y si en la conclusión sustituyo la x por la parte derecha de la hipótesis h de la y bueno ya tendría igual a z pero igual a z es exactamente la la segunda hipótesis así que usando esa hipótesis pues ya habríamos terminado eso se traduce literalmente en dos tácticas de de lea la primera ¿qué es lo que le digo? pues la primera es lo que le digo lo que tiene que hacer es reescribir rv simplemente es una abreviatura de reescribir reescribir si me pongo aquí al final reescribe la reescribe en la conclusión utilizando la hipótesis h fijarse que la x que tenía pues cuando estoy aquí está en la línea 18 7 la x la sustituido por la y y ahora lo que tengo como conclusión del objetivo es i igual a z igual a z que es exactamente la hipótesis h' bien pues le digo exactamente que lo que va a hacer es una demostración exactamente la hipótesis h' le digo que ejecute esa táctica ya no queda nada por demostrar ya ya ha coincidido exactamente con la conclusión y el final del teorema final de la prueba nos lo indica diciendo que no queda ningún objetivo por demostrar bien como dije antes el principio de la prueba lo he marcado con Begin el fin de la prueba con el e bien fijarse que la coma es siempre en sintaxis la coma es siempre el final de una táctica aquí veis poner ningún objetivo bien pues aquí lo con eso hemos terminado nuestra primera demostración así que lo único que hemos utilizado son dos tácticas las tácticas de reescritura con la hipótesis h' y la táctica de exactamente a continuación de cada en este ejercicio en general en lo que va a ser el curso pues he escrito la prueba que hemos realizado mira la forma de hacerlo es por sí se está simplemente leyendo el libro sin interactuar con el demostrador lo que escribo es el primer objetivo que era lo que nos salía aquí y las tácticas la primera táctica es reescribe h y también lo que sale cuando le digo que aplique la táctica de reescribir con h lo que ha hecho ha sido modificar la conclusión la hipótesis la deja igual y por eso lo único que he puesto aquí es la nueva conclusión y la segunda táctica que es comprobar que la conclusión coincide exactamente módulo unificación con h' lo que me va a producir no que no hay ningún objetivo bueno pues es lo que he escrito aquí veis que esto es exactamente la prueba después de la prueba lo que he escrito he escrito unos comentarios en los que indico las tácticas nuevas que se han introducido en ese ejercicio no todas sino la primera vez que aparece una táctica aquí es la táctica de reescritura que lo que hace una hipótesis ecuacional si h es una igualdad entonces lo que hace es sustituir la parte izquierda de h por la parte derecha de h en la conclusión esa sustitución se hace en la conclusión y la táctica exactamente donde h es una hipótesis cualquiera no necesariamente una una igualdad lo que va a comprobar es que coincide módulo unificación con la conclusión estas son nuestras dos tácticas en el libro vuelvo al libro he escrito el teorema la prueba la parte interactiva es lo que estamos viendo es lo que se ve aquí he escrito la prueba y los comentarios bien y volviendo al principio de del libro voy a ir mirar que como comenté en el vídeo anterior pues estoy escribiendo un apéndice en donde se van a poner las tácticas conforme van apareciendo bueno cuáles son las que hemos hemos visto aquí hemos visto la táctica reescribe una hipótesis cuando la hipótesis es una igualdad y la táctica exactamente bueno conforme vea bueno las iré conforme se vayan introduciendo nuevas tácticas pues las iré añadiendo al resumen lo que hemos visto es una demostración pero también se podría hacer otra demostración con reescritura inversa eso que quiere decir ya aquí tengo tenía las dos hipótesis en la demostración anterior lo que había hecho es usar la reescritura con la hipótesis con la h pero también podría reescribir con h prima ¿por qué? porque h prima que me está diciendo que i es igual a z pero si esta igualdad la leemos de derecha a izquierda este z de aquí lo puedo sustituir gracias a h prima por este i y si sustituyo z por i que es lo que me queda x igual a i es exactamente la hipótesis h entonces vamos a reescribir otra vez la táctica de reescritura pero ahora de derecha a izquierda como le digo que quiero reescribir con h prima pero de derecha a izquierda mira aquí está la palabra reescribir lo mismo pero ahora que lo quiero reescribir de derecha a izquierda es lo que hace esa flecha hacia la izquierda bien primero como he escrito la flecha otra vez utilizando la anotación al estilo de late primero la barra invertida segundo la flecha tercero la barra y dándole al tabulador ya tengo escrito r v h prima bien cuando le digo que lo aplique f observar que lo que va a hacer es sustituir esta zeta por i con lo que la conclusión va a cambiar de x igual a zeta a x igual a i bueno cuando ya la aplico observar que ya la conclusión ha cambiado es x igual a i y eso es exactamente la hipótesis h le digo que exactamente la hipótesis h y hemos completado la demostración bueno estas dos eran muy parecidas vamos a hacer ver más variantes de la demostración otra forma aquí tenéis la prueba los comentarios pero no me voy a detener otra es utilizar reescritura en las hipótesis vamos a hacerlo reescribiendo en las hipótesis hasta ahora en las dos anteriores habíamos reescrito pero en la conclusión bueno vuelvo a escribir el enunciado aquí lo tenemos y lo y que es lo que digo reescribir que significa reescribir en las hipótesis bien si yo veo considero la segunda h prima entonces si yo uso h prima como regla de reescritura puedo sustituir la i la parte izquierda en la hipótesis h si sustituyo esta i en la hipótesis h aquí por la parte derecha de h prima que es lo que me quedaría pues lo que estoy cambiando es este i por z con lo que me quedaría x igual a z pero x igual a z es exactamente lo que quiero demostrar vamos a ver como se hace aquí tengo le digo que reescriba fijarse que ahora cuando le estoy diciendo que reescriba en una hipótesis reescribe usando h prima en la hipótesis h hace la reescritura y observar que h antes quién era h era x igual a y y después de reescribir h quién es h es ahora x igual a z pero ese x igual a z es exactamente la conclusión luego utilizando exactamente h pues ya tenemos la demostración veis que aparte de lo de la izquierda bueno pues también nos deja hay muchas más opciones como veis aquí tiene todavía más opciones bueno otra aquí están los comentarios una mezcla de las tercera y segunda demostración vamos a reescribir pero en la hipótesis pero en lugar de reescribir usando h prima en h lo voy a reescribir usando h en h prima mira otra vez aquí tenemos el problema si yo uso h para reescribir en h prima que es lo que voy a hacer pues lo que quiero hacer es sustituir esta y por esta y y me quedará otra vez x igual a z pero para hacer esa sustitución tengo que ver la igualdad h no de izquierda a derecha sino de derecha a izquierda otra vez en sentido contrario bueno pues eso es lo que pongo aquí reescribe utilizando la hipótesis h pero en sentido contrario es decir de derecha a izquierda y en donde va a reescribir en la hipótesis h prima observar que h prima va a cambiar h prima antes de la reescritura ¿quién era? igual a z si realizo la reescritura h prima observar ya ha cambiado a x igual a z y eso es exactamente la conclusión luego usando exactamente h prima ya hemos terminado la conclusión bueno aquí está la prueba he escrito la prueba he escrito los comentarios y fíjense que la lo que estoy demostrando pues es una propiedad simple muy simple escribir algo tan largo para una propiedad tan simple puede parecer exagerado ¿se puede hacer más corto? sí vamos a ver otra demostración la quinta demostración del mismo resultado que todo esto se puede reducir a un término vamos a verlo ¿cómo? bien aquí tenéis otra demostración pero reducido a un término fíjense que ahora la demostración es una línea la línea 137 y esto es como lo como lo interpretamos mirad ecu trans es el nombre de un lema que tiene el sistema el nombre tampoco es tan misterioso ecu es de igualdad y tran es la propiedad transitiva y fíjense que cuando me pongo el ratón encima de la propiedad bueno pues se abre una burbuja en la que me está diciendo que es lo que bien en lugar de fijarme en la burbuja también aparece aquí dice bueno en la línea 137 lo que se tiene este lema voy a aquí cambiar el tamaño de la ventana bien ahora lo tengo ya en una línea mirad que es lo que dice lo que dice esto esta parte de aquí bueno pues la propiedad transitiva que se espera es decir si a es igual a b y b igual a c entonces a igual a c pero no lo pero lo hace leer de la forma más general posible nosotros que lo estamos queriendo usar solo para los reales bien pero es que esto sirve en cualquier tipo en donde hay igualdad entonces me está diciendo para cualquier tipo alfa si a b y c son elementos de alfa es decir objetos de tipo alfa entonces esta igualdad se cumple quien es el tipo alfa en nuestro caso en nuestro caso el tipo alfa es r quien es a b y c o en nuestro caso a b y c son x y z mirad que los dos elementos tanto el primero como las variables están entre llaves bueno eso lo veremos más adelante más despacio pero lo que indica que son variables ehh implícita que no hay que decir bueno ahora vienen las igualdades pero esto mirarlo como un término y esto sería como una función una función que coge un término de tipo a igual a y b otro término de tipo b igual a c y el resultado de un término de tipo a igual a c un término o si queréis una demostración de cada uno es decir esto podéis ver la implicación como transformaciones de demostraciones si yo cojo una demostración de a igual a b y una demostración de b igual a c pues lo que obtengo es una demostración de a igual a c bien como dije antes a b y c en nuestro caso son x y z por tanto a igual a b es simplemente x igual a y ¿quién es una demostración de x igual a y? h bueno pues entonces aquí puedo decir usa como primer argumento h el segundo argumento que una demostración de b igual a c en nuestro caso que una demostración de i igual a z pero ¿quién es una demostración de igual a z? h prima por tanto uso h prima y con eso ya obtengo una demostración de a igual a c pero a igual a c en nuestro caso ¿quién es? x igual a z por tanto ya tendríamos con eso con este término solo ese término ese término tiene el tipo que estamos buscando y es una demostración pero hablando de buscar bueno ¿cómo sabemos que ese es el lema que tenía que utilizar y no yo que sé le podían haber puesto como nombre trans bien pues una ayuda que tenemos que tenemos en lean es utilizar bueno he borrado más de las cuentas le digo que lo voy a hacer el buy pero que me dé alguna sugerencia que me sugiera qué es lo que puedo demostrar le pido sugerencia mirad que ahora lean se pone a trabajar a buscar está ocupado buscando sugerencia vamos a esperar a ver qué sugerencia nos hace bien ya la he encontrado y nos da distintas formas de hacerlo no nos vamos a meter en tantas pero si observáis la tercera utilizando la transitiva de la igualdad con la hipótesis aplicada a la hipótesis h y h' esto es lo que quería entonces si estamos haciendo la prueba le dais a control c venid a la línea 137 lo probáis y ya tenemos la demostración bueno vemos que esta demostración por la transitividad aplicada a la hipótesis h y h' es bastante más corta que las que teníamos mirad que ya no tengo el begin y el end sino simplemente de todas formas bueno esto todavía la podemos reducir porque aquí estoy haciendo referencia a h h' todavía se puede hacer más corta sí porque al fin de cuentas si observamos esta propiedad que queremos demostrar esto es simplemente es una propiedad que se demuestra simplemente con la aritmética en fin también con la aritmética lineal aquí no hay nada de segundo orden entonces vamos a ver la sexta demostración del teorema utilizando aritmética lineal es decir le vamos a decir bueno aplica aritmética lineal los procedimientos de la aritmética lineal y ya está o sea la h' y se acabó bueno como se lo decimos bueno pues simplemente le vamos a decir por la aritmética lineal aplica la aritmética lineal y ya habéis visto que lo hace automáticamente esto de escribir el por también fin estamos acortando es una abreviatura de escribir begin en y ya está fijarse que se trae la aritmética lineal si le dais una coma bueno pues ya lo ha hecho lo que pasa es que todo esto begin cuando solo aplica una begin en y aplica una bueno pues eso lo podemos dejar escribiendo el byte y es mucho más corto igual que dijimos antes y como sé que estrategia puedo aplicar en un en un determinado paso bien antes utilice que me diera sugerencias otra forma es pedirle que me de indicaciones para la prueba le digo claro escrito bien h i n t busca indicaciones bueno habéis observado que se ha puesto en naranja un ratito trabaja y aquí me está dando indicaciones dice puede intentar la segunda de las indicaciones que me da por el la táctica de la aritmética lineal también puede intentarlo con la táctica esta es la nueva implementación de la aritmética lineal o bien de manera automática fin bueno pues vamos a utilizar que eso es no sólo para la igualdad sino para otro tipo de 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 fórmula vamos a utilizar esa sería casi como la más fuerte la más automática la que cubre más casos bueno esto lo dejo así y vamos a hacer otra demostración utilizando la táctica automática bueno ya lo veis aquí le digo que lo haga con la táctica automática y bueno pues ya hemos terminado la demostración y aquí os están diciendo bueno en qué consiste la la aplicación de la táctica automática pero en eso no nos vamos a meter lo veremos más adelante las conjunciones los cuantificadores en fin todo lo que hace la táctica y con eso hemos concluido la demostración como comenté antes bueno pues en el libro igual que hemos puesto las dos tácticas que vimos en la primera pues se ha añadido la táctica automática la aritmética lineal y la reescritura la reescritura inversa la reescritura en una hipótesis y la reescritura inversa en una hipótesis esas son nuestras primeras tácticas y con eso termina la primera prueba en una hipótesis